¡Muchísimas gracias, Lorena! Bueno, todo parece indicar que tan pronto como esta misma semana se podrán realizar pruebas rápidas de detección del coronavirus aquí en Laredo, pero para hablar acerca de este y otros temas, también relacionados con las medidas para contener el coronavirus en nuestra comunidad. Esta tarde me acompaña el alcalde de Laredo, el señor Pete Sainz. Pete, gracias por estar con nosotros. Miguel, gracias por la invitación. Pete, se espera que a más tardar el miércoles ya comience a funcionar este sistema de pruebas de detección del coronavirus rápidas en las carpas que están instalando en el Metro Paragán Wright. Pero, ¿quiénes califican para hacerse esas pruebas? Bueno, es la gente que tenga síntomas, pero tiene que visitar también con sus doctores, con sus médicos. El médico tiene que dar una orden. No cualquier persona puede llegar ahí y pedir una prueba rápida que le llamamos a... Es por orden del médico. Orden del médico. Y cuando se dice pruebas rápidas de detección, ¿significa que la persona en ese mismo momento va a recibir los resultados? Bueno, el resultado negativo. La prueba esa nomás es negativo. No indica positivo, pero si no indica negativo, pues entonces hay el 93% que es positivo. O sea, tiene que tomar otra prueba más conclusiva y eso va con el médico o con otra parte para que le tomen esa prueba. O sea, que el resultado de esa prueba rápida no va a determinar si la persona está o no contagiada con el coronavirus. Bueno, repito, la prueba dentro de 15 minutos indica si es negativa. Ok. Pero si no indica negativa, pues entonces indica como que es positiva, ¿verdad? Y si es positiva tiene coronavirus. Pero no es 100%. Hay un alto porcentaje que indica que es positivo, pero para confirmarse tiene que tomar otro examen que es conclusivo. ¿Y cuánto demora ese examen el enviar a esa persona que sea ese examen? Bueno, probablemente vaya entonces al Departamento de la Salud y entonces ellos lo toman y en veces se tardan dos, tres días para obtener el resultado. Y mientras tanto, pide esa persona que aparentemente dio positivo va a estar circulando en la comunidad. Bueno, hay medidas también para que se guarde, digo, se aislé a esa persona también esperando. ¿Medidas? Bueno, retirarse de su casa, digo, que no tenga, digo, que no se acerque, que no haya gente cerca de ellos. ¿Cómo le llaman? Digo, just isolate yourself. ¿En cuarentena voluntaria? En cuarentena voluntaria es la palabra. Pero habría que ver si esa persona es lo suficientemente responsable como para guardar esa cuarentena voluntaria, porque a muchos sencillamente les sale sobrando. Bueno, ese es el problema también. Queremos gente responsable también. Yo sé que a veces no encontramos ese tipo de personas, pero la clave aquí, Miguel, como bien sabemos, es aislarse uno. Digo, no agruparse, no tener reuniones, cosas de esas, porque es la única herramienta que tenemos para protegernos. Y mantener el distanciamiento social, que creo que en este momento usted y yo lo estamos violando, para ser autocríticos. Me parece que sí, pero bien, el viernes pasado entrevisté al doctor Treviño, autoridad de salud de la ciudad. Y él nos dijo que la ciudad no está preparada para enfrentar una pandemia del coronavirus, que se han tomado medidas apropiadas a nivel comunitario, pero para enfrentar una pandemia no está preparada. ¿Qué usted dice, alcalde? Bueno, a un cierto punto sí estamos. Tenemos límite como cualquier otro municipio, cualquier otra región también. Por lo pronto estamos bien. Cada día tenemos reuniones con los hospitales, con el doctor González, con el doctor Treviño también, con mucha gente. De estar preparados a un cierto nivel, te digo que sí estamos preparados. Pero como cualquier otro lugar, digo, la única solución que tenemos es aislarnos, aislarnos nosotros mismos, a separarnos. Porque no hay, si nos llega de un día para otro 200, 300 casos, te puedo decir que vamos a batallar. Y ahora usted dice aislarnos, pero hay un personal que no se puede aislar, que son los médicos y las enfermeras que están en la primera línea de fuego de combate contra el coronavirus. ¿Cuentan nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, nuestros médicos con el equipo suficiente para no contraer el virus en medio de la atención que le están brindando a personas que ya están contagiadas con el coronavirus? Sí, la respuesta sería sí. Sí. A un cierto límite también. Digo, es medida, como cualquier otra ciudad también. Por eso estamos peleando mucho. Por favor, que la gente ponga atención, aisléense, digo, sepárense. ¿Se han reportado personas del personal médico contagiadas con el coronavirus a este punto, alcalde? Sí, sí, me dijeron que una enfermera de Alvaro Medical Center como que sí salió positiva y ellos están haciendo todo lo posible para atender eso. Alcalde, ¿tienen ustedes un plan B en caso de que los hospitales sean rebasados por la cantidad de pacientes contagiados con coronavirus? El plan B es de aislarnos. ¿Qué es el plan A, el plan B y el plan C? Digo, estamos pidiendo recursos del estado de Texas, estamos pidiendo recursos de Washington, como todas las ciudades. Es algo nuevo, por eso le llaman el novel al coronavirus. Sí, pero por ejemplo, en la vecina Nuevo Laredo ya tienen planes de habilitar el poliforum como centro hospitalario. Aquí, ¿qué va a pasar si los hospitales no se dan abasto y se abarrotan de pacientes? ¿A dónde los enviamos? Bueno, la cuestión no es el lugar, la área. La cuestión son los, el equipo, digo, el supplies, que nos llegue, el PPE, aunque ya recibimos unos, pero, digo, todos están pidiendo esto. Cada municipio está peleando por eso. Laredo está haciendo todo lo posible también de conseguir esos equipos. Alcalde, ya con el tiempo que tenemos, el presidente Donald Trump extendió la medida de distanciamiento social hasta el 30 de abril. ¿Eso significa que la medida de permanecer seguro en casa o trabajo que se implementó este fin de semana pasado aquí en Laredo, también se va a extender hasta el 30 de abril? Bueno, mañana vamos a reunirnos, el cabildo, y esa cuestión se va a... nos vamos a dirigir a esa cuestión que tienes, Miguel. Creo yo que sí, porque todavía nos queda tiempo para seguir con esto. 15 segundos. Según los modelos de los expertos, cuando el coronavirus alcance su punto máximo de virulencia, según los expertos en el gobierno federal, se calcula que alrededor de 200 mil personas morirían. Según los modelos, ¿tienen ustedes un cálculo aproximado de cuántos morirían aquí en Laredo cuando alcance el punto máximo de virulencia el coronavirus aquí, en casa? Bueno, como bien sabemos, hemos perdido a una persona. Lamentamos, es muy triste. Ojalá que no pierdanos ya más, Miguel, pero no tengo ese cálculo. Pero esperemos que ya la gente no muera, pero la condición es que tienen que obedecer las reglas que hemos puesto. Es mucho, muy importante. Y le pido al público, por favor, pongan atención. Esa es la única clave. Si al caso nos inundan los hospitales, vamos a batallar, y se los digo francamente y sinceramente, por favor, y nos obedezcan, por favor, gracias. ¿Sí o no? ¿Han contemplado la posibilidad de darle un respiro a los residentes de Laredo y suspender temporalmente, mientras está la crisis del coronavirus, el pago de la tarifa del agua? Bueno, hay ciertas cosas que hay un equipo que está programando todo eso. Probablemente en el futuro vamos a seguir con un plan para ayudar a la gente aquí en Laredo, Texas. Alcalde Sáenz, me dio mucho gusto conversar con usted. Cuídese mucho. Sí, señor. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Tiremundo Primera Edición. Gracias.